Los sistemas Peak-to-Light no son nada nuevos, pero la facilidad de uso y la implementación sí lo son cada vez más. Las ventajas de esta tecnología la convierten en una herramienta imprescindible para superar los retos y exigencias de la industria y el cliente 4.0. Quédate si quieres conocer sus principales beneficios. Para dirigir un almacén, el enfoque debe ser lograr un balance, garantizando la cantidad correcta de stock, pero maximizando el nivel de servicio al cliente y la fluidez de la información. Al mismo tiempo, debes protegerlo de riesgos pero fácil de acceder y todo en el menor espacio posible. Yo soy Javier Peña y en esta serie de videos te traigo algunas de las mejores prácticas para organizar el almacén, optimizar el espacio, aumentar la seguridad, productividad y el control del inventario para mejorar la eficiencia operativa de tu almacén. Suscríbete a mi canal para seguir recibiendo más consejos para la gestión de tu almacén. Buenas prácticas del almacén. Certeza en la recolección. Episodio número 49. Beneficios de implementar sistemas Pick-to-Light. Pick-to-Light es un sistema asistido por luz que indica visualmente al recolector la ubicación de la mercancía en su boleta de picking. De esta tecnología ya te hablé en el episodio número 40, aquí te dejo el enlace. En este episodio me centraré más en los beneficios que puede generarte este sistema. Para operaciones grandes y pequeñas, el Pick-to-Light es una excelente manera de generar una mejor productividad y mejorar el servicio de pedidos. Entre todos los sistemas de recolección, este es el que tiene la mejor certeza que puede ser hasta un 99.9%. Según las principales empresas que fabrican y distribuyen estos sistemas, estos son los 10 principales beneficios que puedes esperar tras su implementación. El número 1 es aumento en la productividad. El personal del almacén puede encontrar los artículos de forma más rápida, verificar que está haciendo la selección correcta y seguir con el siguiente SKU. De manera similar, un colocador de almacén puede revisar y verificar haciendo clic en un botón que el artículo se haya actualizado en el sistema al mismo tiempo que lo coloca en la estantería. El número 2 es mayor precisión. Al llenar el carrito de recolección, el recolector puede leer en una pantalla la ubicación completa del sitio, por ejemplo el que te muestro aquí abajo. El beneficio número 3 es mayor utilización de la mano de obra. Mayor rapidez y menos tiempo caminando para recoger o guardar artículos significa menos tiempo de inactividad para el personal del almacén. Si la demanda es estacional o variable, se puede calcular mejor la cantidad de personal necesario en la operación según la temporada porque es más fácil estandarizar los tiempos de recolección. El número 4 es que es un sistema muy fácil de configurar. Las pantallas de estos sistemas proporcionan instrucciones claras sobre los artículos y cantidades necesarias para completar un pedido. Y después de ser recogido, el pedido puede pasar al empaque en el mismo carrito. El beneficio número 5 es que son sistemas escalables. Los sistemas pick-to-light pueden escalar hacia arriba o hacia abajo según sea necesario. Los sistemas más modernos se fabrican con módulos individuales que utilizan pantallas que funcionan con baterías, lo cual significa que no hay problemas de cableado en su instalación. Algunas empresas incluso ofrecen el arrendamiento mensual por unidades, lo cual facilita poder escalar tanto hacia arriba como hacia abajo. El número 6 es que son sistemas muy flexibles. Las unidades pick-to-light que dan las instrucciones a los operarios pueden ser instaladas en el carrito de recolección, en un montacargas, en una transpaleta, en los contenedores, en bolsas o en cualquier lugar donde la luz y la información puedan proporcionar la información necesaria y así acelerar la recolección o colocación. El beneficio número 7 es que son de fácil integración a través de URL. Los sistemas actuales utilizan una simple dirección URL para conectar e iluminar los dispositivos, lo cual permite integrarlos fácilmente con tu WMS o un ERP que utilices actualmente. Número 8. El almacenaje y gestión de la información se puede hacer a través de la nube. Actualmente ya no es necesario mantener un servidor en sitio. El proveedor del sistema puede manejar toda la información en la nube y quitarle muchos dolores de cabeza a tu personal de IT. Número 9. Almacenamiento más rápido. Los colocadores de almacén pueden ver fácil y rápidamente dónde deben colocar los artículos recibidos, lo cual reducirá el tiempo de cada caminata para ir reponiendo las estanterías. Y el número 10 es un menor costo de activos. El aumento de la productividad puede reducir el costo de los activos de recolección y aumentar la rentabilidad al mismo tiempo. Por último, enfoquémonos en los indicadores de la gestión del almacén que se verán impactados por el uso de un sistema Pick-to-Light. Los cinco principales que se verán impactados y los beneficios son Recepción y colocación. Menor tiempo necesario para recibir y guardar cada línea. Exactitud del inventario. El movimiento del inventario en tiempo real hará que éste sea hasta un 99% más preciso. Tres. Entrega de pedidos. El tiempo promedio de entrega de pedidos y respuesta al cliente incrementará rápidamente. Recolectar y empaquetar. Se alcanzará un rendimiento óptimo del personal que realiza la recolección y prepara los paquetes para ser enviados al cliente. Y por último, cantidad de pedidos enviados por día. Con todo el personal trabajando en un día promedio, los camiones de entrega estarán listos más rápidamente para recibir sus pedidos y podrán hacer más viajes al día o recorrer rutas más largas. Si el volumen de tu operación es de varios miles de SKU en el almacén y eliges trabajar con un sistema Pick to Light, deberías ver más rápido el retorno de la inversión y permitirá que la organización escale rápidamente en sus ventas gracias al aumento del nivel de servicio al cliente. Aún no te decides qué sistema de recolección implementar para innovar tu operación, el sistema Pick to Light podría ser una opción interesante, ya que no resulta ser tan cara como puedes pensar y se adapta a almacenes grandes y pequeños. Dinos qué piensas en los comentarios. Y recuerda que si te fue útil esta información, no olvides presionar el botón de me gusta, compartir el video y suscribirte a mi canal para seguir recibiendo más consejos para la gestión de tu almacén. Los colocadores del almacén pueden ver fácilmente y rápidamente dónde ¡Suscríbete al canal!